Así es, el milagrito está, diríamos, encima nuestro, está al lado nuestro. Yo quiero, digamos, darles a conocer una frase en la que yo digo, en septiembre la fe vive en Camposanto. Todos estamos convocados a participar de esta fiesta religiosa que tiene tantos años de vida en el departamento. El municipio, como siempre, acompañando la actividad que hace la parroquia, el padre Gustavo Rodríguez. Por supuesto, el domingo 21 es el día central, el día más importante. Las actividades para ese día comienzan a las 16 con la recepción de las autoridades provinciales y municipales de todo el departamento. A las 16.30 se inicia la procesión, a las 17.30 aproximadamente se realiza el desfile cívico-militar con los colegios y las escuelas primarias de nuestro municipio, con las academias de danzas, con los cuerpos infantiles de policía, con las distintas fuerzas de seguridad de Salta Capital, que seguramente van a estar acompañándonos. El Servicio Penitenciario Federal de Güemes, el Parque Automotor de nuestro municipio, el Parque Automotor del Ingenio San Isidro, que seguramente también participará. Los remiseros de nuestro pueblo, que siempre quieren estar presentes y para nosotros es muy grato que ellos estén acompañándonos. Y también los fortines gauchos del departamento. Hemos entregado 18 invitaciones a los fortines gauchos. Después del desfile cívico-militar se va a llevar a cabo la solemne misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y posterior a ello, en el escenario mayor de la Plaza Juan Adrián Fernández Cornejo, se realizará la última velada de gala del Milagrito con la presencia de artistas locales, pero con la posibilidad de que esté el grupo Guitarreros, Guinda, Juana Vara o Paola Arias. Bueno, eso estamos a punto de confirmar. El sábado en la noche, como número central, estarían los cantores del Alba, pero desde el miércoles comienzan las veladas de gala, con los artistas locales, con gente de la capital, con un cuerpo de danzas folclóricas argentinas que llega de la ciudad de Córdoba y también con la presencia de artistas capitalinos y el grupo Los Amarantitos de San Salvador de Jujuy, que ya estuvieron en fiestas anteriores y que han gustado mucho al público.